Dicen que en la vida no hay que arrepentirse Al contrario armarse de valor y llenar el corazón Dicen que nada gano cuando nada riesgo Es por eso que ahora aprovecho y le apuesto al amor Te digo bien estas palabras con sinceridad Me atrevo a pedírtelo, espero no digas que no Contigo quiero más que solo ser amigos Contigo quiero bailar bajo la lluvia Contigo quiero reír a carcajadas Y disfrutar cada uno de los días Sería siempre capaz de darte flores Enamorarte con detalles y canciones Cumplir con cada uno de tus santos Y hacerte completamente mía Contigo quiero despertar cada mañana Contigo quiero compartir cada minuto Contigo quiero esto y todo lo que quieras Sencillamente amarte a la antigua Sería siempre capaz de darte flores Enamorarte con detalles Enamorarte con detalles y canciones Cumplir con detalles Cumplir con cada uno de tus santos Y hacerte completamente mía Y hacerte completamente mía Contigo quiero compartir cada uno de tus santos Contigo quiero esto y todo lo que quieras Sencillamente amarte a la antigua Contigo quiero compartir cada uno de tus santos Contigo quiero compartir cada uno de tus santos